En Tumeremo, el Estado Bolívar, se pavonean en sus calles todos los cuerpos de seguridad que representan al país llamado Venezuela. En ellos están el Ejército, la Guardia Nacional, el SEBIN, la Policía del Estado Bolívar, el DIJECIN, la Policía Nacional Bolivariana, la Fiscalía General de la República, el Defensor del Pueblo. Todos estos cohabitan justamente con tres grandes corporaciones criminales y cohabitan y se asocian al ELN, terroristas colombianos, al Tren de Guayana y a los RUN, que son tres grupos criminales. Estos, por supuesto, cometen homicidios, masacres, sicariatos a diario, tienen su propio catálogo de violencia y renuevan su menú todos los días del mundo. Así fue como pasamos de la desinstitucionalización a el Estado fallido, del Estado fallido al fin del Estado, del fin del Estado a la corporación criminal que nos ocupa. Buscando oro, perdimos a Venezuela. Todo esto orbita en torno a la fiebre del oro, al arco minero, para ser finalmente colonizados y ocupados territorialmente por esta corporación y organización criminal del narcomadurismo. Gracias. Gracias.